Está mal, que está mal Tito, pobrecito. Mirá la cara que pone Tito. ¿Sabés qué pasa? Que todas las galas nos llaman a lo último de todo. No, nos llaman a lo último, no. Bueno, es así lo que va. Nos citan un montón de veces. Las veces que nos citan, nos dicen que vamos a bailar cuartos. Sabemos que no entramos. Venimos cargando con eso. Eso es un tema de la producción, claro. Creo que ha habido una sola gala en donde venimos y bailamos de una. Y fue una gala pegada a la otra y no tuvimos tiempo de ensayar. Escucha usted lo que está diciendo Tito, tremendo. Todo eso va generando un desgaste. Ani nunca dijo nada. O sea, Ani viene y sonríe todas las galas. Y de pronto venimos y bailamos, lo damos todo. Nosotros no queremos confundir. Pero hoy entramos primero. Sí, hoy porque somos las últimas dos parejas. Tito, perdón, Marcelo. Pero vos sos el rey, te lucís en sex como nadie. Tendrías que haber sido el maestro hasta el coreógrafo de esta gala. Porque lo que hacés en el teatro es maravilloso. Y acá estaban como para un espectáculo de primaria. No sé, yo creo que no estábamos para un espectáculo de primaria. Dampoco para tanto. Igual está bien, nosotros aceptamos las notas todo. Pero obviamente hay una carga. Nosotros creo que ninguna pareja del certamen ha venido tantas veces como nosotros y no ha dicho nunca nada. Obviamente en un momento cuando vemos un cero, todo es como... Yo no puedo sonreír, yo no puedo caretearla. Acepto con respeto todas las devoluciones, pero no me pidan que sonríe en un momento que no se puede. Nadie te pide una sonrisa. No, pero me dicen como se te ve enojado. No estoy enojado. Estamos, o sea, somos humanos. No, no, te veo triste. No te veo enojado. Sentimos, ¿no? Te veo triste, angustiado. Otra cosa. Igual está todo bien. Y si nos tenemos que ir, nos vamos. Y hay que ir a teléfono, vamos a teléfono. No hay drama porque es parte del certamen. Pero obviamente somos humanos. Estas cosas nos hacen sentir así. No hay ninguna pareja que haya... O sea, se nos está haciendo muy difícil esa tabla. Yo creo que digo es, si vieron a todos sus compañeros bailarios y vieron todas las devoluciones que dimos, podrían haber ido arreglando un poquito la coreo para que se parezca un poco más a lo que se estaba pidiendo. Pero no sé si ustedes nos piden más hot o más vulgar. Vulgar no lo vamos a hacer. No, no, no. Inclusive las parejas con mejor puntaje no tenían ni beso en la coreografía. Lo hicimos. Me parece que el recurso del beso lo usaron todos. No, por eso. No se está pidiendo nada. El recurso del beso lo usaron todos. Sino una cosa que... Un erotismo dentro de la coreo que a veces... La prolijidad le quita esa naturalidad. Evidentemente a ustedes nos erotizan dos adolescentes con dos chicos. Pero bueno, depende de lo que nos dice a cada uno. Mucho más, la verdad que con una niña de 18 no podemos hacer. Esa también es la realidad. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, señores, lamentablemente tiene el puntaje más bajo. Bueno, nada. Ahora, en un ratito nos vemos en la sentencia. Bueno, nos vemos en la sentencia. A meterle. Sí, obvio. Es todo muy nuevo, pero yo no me quiero quedar con eso. Yo quiero superarme, quiero seguir. Porque desde ya estoy muy agradecida con la gente que nos dio esta oportunidad de disfrutar de una gala más. Porque realmente la disfrutamos, bueno, a pesar de todo. Perdón, Juli Castro y Marto están acá esperando por ella o por Lola? A las dos. A las dos. A las dos. Venimos a bancar a Ana y a Lola. Ah, perfecto. Gracias, gracias. La verdad que acá estoy descubriendo una nueva versión mía que de a poquito se va expandiendo en todo sentido. Y quiero agradecer a todas las chicas que vinieron de Solano a Más Estudios. Gracias. Vamos, las chicas de Solano. Y quieren bailar también, todos. Sí, sí, por favor. Estoy, estoy re contenta porque, o sea, no me siento sola porque hay gente ahí apoyando. También quiero agradecer a las chicas de Paul Funcion que vinieron. Sí, que han venido también acá de Paul Funcion. Sí, estoy rara, decía, porque es como de un día despertarse y estar en una pista que todos sueñan con estar acá y superarse. Y también de un día despertar y saber que hay tanto amor de la gente, de toda la Argentina. Y eso es una locura hermosa, ¿no? De pasar de que había tantos golpes. O sea, yo antes me vestía con ropa ancha para tapar los moretones y ahora estoy así. Entonces es como todo re nuevo. Entonces, no, realmente estoy agradecida. Gracias a Nacho, a Cami, que se unieron acá al equipo. Y la vino la mamá de Cami también. Gracias, gracias. Y bueno, vamos a seguir. Vamos, gracias, me encanta.